Y llegamos por la provincia de Entre Ríos, en este caso la ruta nacional número 12, kilómetro 523, y llegamos a la familia Dene. Pablo, este establecimiento, La Brea, está muy identificado con los productos Vigil, los productos Colbert, ¿no? Así es, tenemos todos, en la mayoría de las herramientas tenemos los productos de Colbert y Vigil. Seguramente el Vigil fue lo primero que se incorporó para proteger las plantas motrices. Ni hablar así, la verdad que sí, porque es una necesidad ya directamente. Un invento bien nuestro, bien argentino, pero luego también fueron incorporando los demás productos, ¿no? Que hacen al calibrador de neumáticos, la protección de la unidad de trabajo completa, ¿no? Así es, hay que proteger cada punto de las herramientas porque es algo muy importante y con lo que trabajamos todos los días. Y los muchachos del S, en su momento también hay que llamarlos y responderlos porque el trajín del trabajo se va descalibrando a veces y requiere un mantenimiento. Es así y la gente del S, la vez que levantamos el teléfono, están acá o vienen o nos asesoran por teléfono. La verdad que muy buena relación también y un espectáculo de la atención. Y de esta manera, Víctor, Santiago, ustedes como responsables del departamento de venta, se va conformando una verdadera alianza, ¿no? Porque ellos están identificados con sus herramientas y hay que asegurarles la protección correspondiente. Sí, la verdad que desde la empresa siempre tratamos de tener contacto permanente con los clientes para hacer chequeos preventivos, estar presentes en el campo cada vez que es necesario, tratar de descubrir los problemas antes de que ocurran para que en el trajín de la siembra, que a veces tenemos menos tiempo para, en las ventanas de siembra, poder tener todo ya medio resuelto. Y en este caso, Pablo, no solamente los tractores, las cargadoras, las máquinas viales que también ustedes usan, porque ustedes van haciendo una tarea mixta, ¿no? Así es, mixta agropecuario, ganadero, transporte, se hace todo el ciclo. El ciclo completo y todos los fierros están en marcha en cada momento, ¿no? Así es, todo el tiempo, todo en marcha y todo protegido. Y qué importante también que tener la respuesta inmediata, para eso hay que tener un gran stock, porque algo que pudimos descubrir en fábrica, en Colven, lleva infinidad de piezas cada producto, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros contamos con los equipos completos y por despiece en su totalidad, entonces siempre que se hace un servicio salimos con nuestros talleres móviles y tenemos todo ya equipado para que no nos falte nada en el campo. En este caso, estamos orientados a todo el uso de los establecimientos agropecuarios, pero también están los transportistas y ahora también la gente de Colven descubrió el Vitran y es un servicio para los comunes, usuarios comunes de su automóvil, para asegurarte que cuando se te baja una cubierta, te avise en tiempo y forma y te puedas acercar a la gomería Bacerca. Exacto, con Vitran siempre estamos de la mano de lo que es principalmente la seguridad y, bueno, conociendo la correcta calibración de los neumáticos, podemos tener un viaje tranquilo. Bueno, Pablo, gracias por tu testimonio, a seguir confiando en la gente del S. Incondicionalmente. Y expectantes a que tengamos una buena campaña agrícola, que la naturaleza nos da siempre una revancha, ¿no? Dios quiera y pase. Tenemos una buena perspectiva para esta trilla próxima de maíz. Por el momento va un espectáculo la perspectiva, vamos a ver si sigue igual. Dios quiera que sí, que sea así para poner en marcha también las ruedas necesarias de nuestra economía. Una pausa y seguimos.